El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en y obaje es bienaventurado. Pensándome en lo grande que eres y las cosas que has hecho pormigo, cómo has cambiado mi vida, cómo es que aún sigo vivo. Y yo pensaba que la vida no tenía sentido, lo uno de los que solía decir que la iglesia no iba conmigo. Pero tú, que has dado tanto amor, tú eres Dios de misericordia, me has coronado de favor. Y tú, que has dado tanto amor, tú eres Dios de misericordia, me has coronado de favor. Bienaventurado, al entender tu palabra hallé, bienaventurado, porque he puesto mi confianza al sol. Bienaventurado, al entender tu palabra hallé, bienaventurado, porque he puesto mi confianza al sol. Tú me olvidaste cuando, no te servía cuando, ya no podía, me libraste de muerte. Acerco fuerte y me llevas de la mano y donde quiera que voy, se llenojo. Así nunca no tengo nuevos hermanos como en Costa Rica, Alberto, Diana, entre otras familias. En Argentina, José y la abuela en Ecuador, Ángel no marchan y otros también. Como Royalty y Roberto, otros hermanos en México. Bienaventurado, al entender tu palabra hallé, bienaventurado, porque he puesto mi confianza al sol. Bienaventurado, al entender tu palabra hallé, bienaventurado, porque he puesto mi confianza al sol. Bienaventurado, por tu causa, vi tu pelado, por ser lo que diantecito, criticado, por haber sacado un disco de amor. La gente condena sin tener mejor, no va a dar explicación, porque tu me llamaste y en todo este tiempo.